¡Suscríbete al canal! Lo decimos hoy y lo diremos mañana si es necesario. Nunca será tarde para unirse a nuestro equipo. Vamos a cambiar las graderías vacías por ovaciones. Las críticas por palabras de aliento. Vamos a transformar las canchas en espacios de igualdad. Pero no podemos cambiar el juego solas. Así que hagámoslo en equipo. Hazte fan del deporte por la igualdad. ¡Suscríbete al canal!